Hey que tal gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video que va a ser muy cortito, es porque me acabo de enterar de que salió el gameplay oficial de Final Fantasy Phase, pero esto solo es para algunos youtubers en exclusivo, les voy a dejar el link abajo en la descripción sobre el video de un youtuber que se llama Razbook o algo así, que tiene el videojuego de Final Fantasy Phase 4, bueno cuando vean este video se darán cuenta de que la teoría de Final Fantasy Phase 4 Es un niño, es cierto, es cierto, tú eres un niño, lo explica en el juego al principio, ok ya no les hago más spoilers, espero que lo miren y les dejaré el video abajo en la descripción, soy Dani y adiós